¿Cuál es la medalla más rara de Roblox? Esa es la pregunta que intentaré responder en este video. En muchos juegos de Roblox existen distintos tipos de medallas, y van desde las fáciles que, por ejemplo, ganamos por simplemente unirnos a un juego, hasta las difíciles o incluso imposibles. Medallas a las que les tienes que invertir incontables horas para conseguirlas, que solo los más dedicados de jugadores son capaces de obtener. Y la primera de ellas que veremos el día de hoy está dentro de Natural Disaster Survival. La medalla de sobrevivir a 1000 desastres en total es un claro ejemplo de la dedicación que algunos usuarios le ponen a este juego. Si tomamos el número de gente que sobrevivió a 1000 desastres, poco más de 120.000, y lo dividimos por los que sobrevivieron a uno solo, más de 327 millones, nos da 0,03. Esa es la cantidad de jugadores que consiguieron esta medalla, ni siquiera un 1% de todos los que han probado Natural Disaster. Sobrevivir a un desastre no es precisamente complicado, ni tampoco sobrevivir a 1000. El problema está en que cada partida dura 2 minutos con 15 segundos, más el intervalo en el que estamos en el lobby, otros 30. Eso equivale a 45 horas y 50 minutos para sobrevivir a 1000 desastres, en el mejor de los casos dando por hecho que no moriremos ni una vez. Que viendo lo injustos que son algunos desastres, sería tonto dar por hecho que no sucedería, incluso usando game passes. A mí personalmente me tomó 5 años y medio conseguir la medalla. El 9 de abril del 2015 conseguí la primera y el 14 de octubre del 2020 la última. Pero aún así esta medalla no es nada comparado con lo que nos espera más adelante. Aunque por el momento continuemos con algo más calmado. Demasiado calmado si se quiere. La medalla de Tiny Isles en Adopt Me. En este juego tenemos una sección de hobbies, y Tiny Isles es el más complicado de ellos. En teoría, de todos los usuarios que han jugado Adopt Me, poco más de 1.300.000 tienen esta medalla. Que aunque parecería mucho, esos son números demasiado bajos teniendo en cuenta las más de 300.000 millones de visitas en este juego. Curiosamente es de las medallas más fáciles de obtener en este video. Tanto que probablemente tú también podrías conseguirla. Es un lobby complejo. Sí, pero tampoco imposible como lo califica Roblox en el sitio web. Mi teoría es que como la mayoría de jugadores en Adopt Me son niños que apenas y están aprendiendo a formar su primera oración, no están interesados en los hobbies. Mucho menos los difíciles. Es una tortura completarlos estando en celular, que es donde la mayoría de los niños usa Roblox. Hay ciertas partes que requieren mucha precisión, cosa que solo un teclado y mouse puede ofrecerte. Ahora sí, vayamos con un reto de verdad. Hablemos de Dors, el que es probablemente el juego de terror más popular de toda la plataforma. De todas las medallas complicadas de este juego que podría comentar, me decanté por Hotel Hell. 336 millones de personas han probado Dors, pero poco más de 43.000 la han logrado conseguir. Incluyéndome a mí, sin el afán de presumir. Eso es un 0,01%, convirtiendo a esta condiferencia en la medalla menos obtenida de todo el juego. Para conseguirla hay que escapar del hotel con un bonus del 150% usando los modificadores. Estos modificadores cambian el juego y lo hacen más complicado, cada uno sumando su respectivo porcentaje de dificultad. El Goblin o Spadeye hace que no spawne oro y aporta un 15%. Electrical Work hace que no parpaden ni se rompan las luces, incluyendo los avisos de entidades y aporta un 10%. Lightout hace que todas las habitaciones sean completamente oscuras y aporta un 25%, entre los otros tantos modificadores que hay. Jugando con los porcentajes y eligiendo sabiamente cada modificador en base a cuál sea tu estilo de juego, eventualmente llegarás a ese 150%, y sin importar qué modificadores uses. Incluso intentando optimizar los porcentajes al máximo posible, siempre será significativamente más complicado que una partida normal. No es hasta que lo intentas que te das cuenta de la dificultad que supone. A mi parecer esta medalla fue tan poco conseguida no solo por su dificultad, sino también por lo poco popular que fue la actualización de los modificadores. Y porque además para desbloquear los modificadores necesitas ya haberte pasado el juego de base, cosa que según Roblox solo el 0,5% de los jugadores consigue. En este puesto no comentaré una medalla en concreto, sino toda una categoría de ellas. Estoy hablando de las que involucran conocer al creador de un juego en específico, las cuales me parece que se explican por sí solas. Es tan simple como que el creador del juego en el que estemos se encuentre en nuestro mismo servidor, a veces requiriendo pasos extra como matarlo. En Doomspire Brick Battle por ejemplo hay un logro que se consigue por matar a G-Fink, creador de Temple of Brick Battle, grupo que hostea el juego. Es imposible saber el porcentaje exacto de esta medalla porque es tan bajo que Roblox ni siquiera puede desplegarlo en el sitio web correctamente. Al igual que con la mayoría de los que he mostrado en este video. Pero para que se hagan una idea, de las más de 870 millones de visitas en Doomspire Brick Battle, tan solo 1951 personas han conseguido la medalla. Esto es debido a que G-Fink no solo es buenísimo en el juego, sino que rara vez entra él, cosa que también aplica para la mayoría de desarrolladores en Roblox. He ahí el motivo por el que estas medallas son tan raras, y su dificultad no hace más que subir mientras más popular sea el juego del que hablemos. También están las típicas de conocer a un video star, administrador o desarrollador que Roblox casi siempre incluye en sus eventos. Pero estas son relativamente más comunes considerando toda la atención que los eventos atraen, porque dan accesorios, y bueno, todos quieren los accesorios. Y porque no es una sola persona la que es capaz de entregarlos, sino un grupo amplio de ellas. Estoy seguro que conoces a alguien o incluso tú mismo tienes como mínimo uno de estos accesorios y su respectiva medalla. Aunque las medallas más exclusivas de este tipo tienen que estar en Sword Fights on the Hades 4, y son las de matar al creador con cualquier espada o con una espada normal. Y lo que las hace tan especiales es que como muchos de ustedes sabrán, el creador de este juego no es nada más y nada menos que Shetletsky, el primer empleado de Roblox y una de las figuras más influyentes de toda la historia de la plataforma. Las medallas tienen 1375 y 969 dueños respectivamente. Ya estamos entrando oficialmente en las medallas con menos de 1000 dueños. Fíjense si son tan especiales que hasta existe otra de matar a alguien que mató a Shetletsky, aunque esta es mucho más común con más de 124.000 dueños. En el pasado solía ser bastante plausible conseguir estas dos medallas, aunque extremadamente difícil no era imposible. Pero en 2014 Shetletsky abandonó a Roblox y desde entonces comenzó a ser cada vez menos activo, convirtiendo esta medalla en tan solo un sueño inalcanzable. Considerando que Shetletsky ahora no se conecta desde hace casi un año. Acercándonos a las más raras de todo Roblox, tenemos a Epic Minigames con la medalla de líder, la cual se consigue formando parte del top 100 de jugadores con más nivel del juego. 250 millones y medio de personas han probado Epic Minigames, pero tan solo 384 han conseguido esta medalla. Eso es un 0,0001%. Subir un nivel en Epic Minigames no es complicado, ni tampoco subir 2, 3 o 4. El problema está en que por cada nivel se van requiriendo progresivamente más y más victorias. Para que se hagan una idea, a mí que acabo de subir al nivel 116, me piden ganar 332 minijuegos para el 117. Yo, que le he dedicado cientos de horas a este juego, no estoy ni siquiera a mitad de camino de conseguir la medalla. El puesto 100 está ocupado actualmente por Isanjon, usuario de nivel 316, nivel que le costó 100.000 victorias conseguir. Comparándome con él, mis 13.000 se quedan demasiado humildes. Y eso es para lo mínimo que requiere esta medalla. Estar a penitas rozando a los 100 mejores, ni me imagino cómo sería apuntar a los top 10. Conseguir la medalla de líder en Epic Minigames no es difícil, tan solo tardado. Extremadamente tardado. Es una competencia de quien tarda más en hartarse del juego prácticamente. Pero sobre todo, una de quien tiene más tiempo libre. Aunque si son como yo y carecen de ese tiempo libre necesario para conseguir tal proeza del gaming. Pueden decantarse en su lugar por la medalla de winner. Teniendo en cuenta el calibre de las medallas que estamos comentando. Esta es mucho más accesible que la de líder. Puesto que tan solo deberemos estar en el leaderboard mensual de victorias en Epic Minigames. Cosa que más de 4.500 personas han logrado de momento. Incluyéndome a mí. Aunque si pensaban que esas dos medallas eran complicadas. No creo que estén preparados para lo que veremos a continuación. Con ustedes damas y caballeros, The Impossible Obby. El juego con la medalla más rara de todo Roblox. Winner. Sí, tiene el mismo nombre que literalmente la última que acabamos de ver. Pero les juro que son medallas distintas. Para conseguirla habrá que completar un Obby imposible. Y no lo digo yo, sino el título del juego. Este Obby va progresivamente volviéndose más complicado a medida que avanzamos. Representando los niveles de dificultad con distintos colores. Yo apenas voy por el amarillo pastel. Créanme que a partir de ahí me vi incapaz de avanzar más. Ganándome por el camino la medalla de morir 100 veces. Como para no decir que me fui con las manos vacías. Y no será hasta que prueben el Obby por ustedes mismos que se darán cuenta de su magnitud. Es tanta que hasta me cuesta describirlo con palabras. E incluso usando checkpoints la cosa no se vuelve mucho más fácil. Así que prepárense para horas de sufrimiento y frustración en este juego si es que planean conseguir la medalla. No por nada tiene ese ratio del 51% de likes. Si no tienen miedo ahí está el link en la descripción. Junto a también los demás juegos de este video. Pero les advierto que de las más de 63 millones de personas que han probado este Obby. Tan solo 7 han logrado completarlo. Sí, no es por nada que este es considerado por muchos el logro más raro de todo Roblox. Y eso sería todo. Pero si te gustó este video y te quedaste con ganas de más. ¿Por qué no miras este otro en el que caso 25 mitos de Roblox? Ahora sí, muchas gracias por ver y adiós. ¡Gracias!